bienvenidos al nuevo vídeo de esta fútbol era una ruina esta concretamente no esta no esta es la casa de mis abuelos pero también está un poco en ruina también está un poco en ruina sí porque era la casita de cuando ellos eran jóvenes y todavía tenían pues gallinas y estas cosas un perro, un perro por favor, un perro explícale a toda esta gente de aquí cómo va tu casa venga explícachelo hemos tenido que adecuar un poco una casita sobre ruedas para que el perro que no es pequeño pueda estar cómodo y tranquilo y relajado bueno y nosotros también porque las comodidades de una furgoneta pues... hombre yo perdona pero voy a ir en bici la vaya parte del tiempo sí pero tú vas a tener tu casita ahí para cuando quieras tener una ducha, un bate, una cama, una neve y Coty pues es nuestro, un miembro de nuestra familia y va a venir con nosotros a misión Rusia que todo este follón es porque nos vamos Oscar y yo y Coty a... a Rusia a Rusia lo que no nos esperábamos era que nos íbamos a encontrar con una furgoneta que tuviera tantos problemas de óxido por suerte esos capítulos ya los hemos dejado atrás y en el capítulo de hoy empezamos ya por fin a trabajar la furgoneta por dentro bienvenidos a la serie que nunca quisimos producir, esta furgo era una ruina ya tenemos la furgoneta preparada por dentro para poder empezar a camperizarla le han puesto, la han soltado ¿veis? todo esto son trozos de chapa que estaban fatal, podridos totalmente este de aquí es aquel que visteis de la placa solar que había un agujero directamente han dejado el techo como nuevo, ¿veis? aquí también era donde estaba el nervio aquel que estaba tan hecho polvo la canaleta parece otra, bueno es que es otra, le han soldado dos partes de chapa, una por dentro y otra por fuera y le han puesto dos capas de pintura antigravilla que es esto de aquí, tanto por dentro como por fuera y que evita que se vuelva a oxidar y veis por aquí afuera también está con su capa de antigravilla y su canaleta nueva que ahora es de chapa de verdad de hierro y no de aluminio como la que había antes que estaba totalmente podrida o sea que le han dado una nueva vida a la furgo que ya le hemos puesto nombre se llama Frankie de Frankenstein así que el trabajo de la chapa ya está prácticamente listo, solo falta la canaleta por la parte delantera los bajos y las puertas, a ver que puede parecer que bastante, pero que ya hay mucho trabajo hecho y por fin podemos empezar ya la camperización, ya nos podemos a trabajar por dentro bueno chicos, pues ya estamos colocando las ventanas, lo que es un gran avance para nuestra furgoneta Frankenstein en el capítulo de hoy empezamos colocando las ventanas y las claraboyas aprovechando el atardecer que la chapa no está tan caliente porque en agosto la chapa estaba ardiendo y cualquiera se ponía ahí encima del techo a sentarse para colocar la claraboya pudimos poner la parte de arriba de las claraboyas es que se me abre la escalera bueno aquí veis la terracita que nos hemos montado ya nos han puesto toda la pintura antigravilla y esto está preparado para que llueva, granice o que pase lo que pase la primera dificultad con la que íbamos a encontrarnos eran las irregularidades del techo que al final solucionamos poniendo unos taquitos de espuma una especie de espuma que venden en el Leroy Merlin y unos perfiles de aluminio para salvar las distancias más grandes aquí está la claraboya y aquí la sombrilla que nos está salvando la vida y que hemos tenido que poner esta grande porque había mucho óxido en la anterior y había que sanear todo el óxido así que poniendo una claraboya más grande lo hemos podido solucionar lo segundo fue hacerle un marco de madera a cada una de las ventanas y claraboyas en el caso de la ventana fue de 2,5 cm y lo pegamos con chica pero en la claraboya encontramos el inconveniente de la irregularidad en el techo estamos ajustando lo que va a ser el marco de la claraboya grande para el techo y el problema que tenemos es que la forma del techo de la furgoneta es irregular así que el marco también tiene que ser irregular y nos estamos partiendo los cuernos para saber cómo tenemos que hacerlo con el marco de madera ya fijado en el techo necesitamos unas piezas que venden normalmente con la claraboya para poder ajustar bien las dos partes de la claraboya y poder atornillarlas además le dimos una segunda tira de sica a todo el perímetro exterior para asegurarnos de que quedaba bien sellada lo que hemos estado haciendo estos días ha sido colocar las claraboyas tenemos una pequeña en el dormitorio y otra grande en la zona comedor cocina y la ventana esta de aquí, la grande, que esta será donde vaya la mesa y los asientos una cosa importante que queremos hacer a la furgoneta es colocar un asiento giratorio el asiento del conductor que sea giratorio para que pueda una persona que puede ser yo, puede ser tú, el perro no creo que pueda girar el asiento y tengas ahí la mesa que vamos a tener de despacho, mesa comedor en el tema de distribución ya os lo explicaremos en el siguiente capítulo que también os hablaremos un poco de cómo tomamos las medidas y cómo hicimos toda la distribución según las medidas de la furgoneta y con qué programa lo hicimos entonces lo que tuvimos que hacer es coger una base universal giratoria de camiones para poder adaptarla a nuestra Mercedes hemos hecho este marco para ver si podemos adaptar la base giratoria al asiento delantero del conductor entonces lo hemos soldado, una pretina que teníamos, lo hemos soldado por aquí ya somos expertos en soldadura, ya mismo le quitamos la empresa a Álvaro esto es la base giratoria, es una base universal que estamos adaptando para el asiento hay una palanquita y esto se puede girar así, tampoco es duro, pero bueno pero esto está fuerte bien atornillado para que podamos poner la guía del asiento y el asiento encima porque esta es una medida que es universal entonces tenemos que hacer alguna adaptación para adaptarlo al asiento de nuestra Mercedes y vamos a ver si gira será un poco show porque tendremos que bajar el freno de mano y poner la quinta cada vez que queramos girar el asiento así está ¿vale? entonces sí, nos giramos así nos giramos así ¡nooo! ¡me jodas el volante! hay que cortar el volante por aquí ¿vale? ¡oh! 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 otra situación estirarlo por atrás la situación es tirar el asiento por delante vale, ya está bien entonces se baja el freno de mano ya está bajado dale ¡bien! y ahora le das allí y lo tiras por atrás tirar un poquito hacia atrás ¡guau! ¡que bien! ¡síntate! bueno, ahora vete y me voy a caer a ver falta todavía para que se pueda fijar en tu hostia, esto es salto de narices ¿eh? habrá que hacer la mesa con una plataforma debajo no sé, el problema es que no llego al suelo por eso se puede poner... yo qué sé ¡uy! ¡que bien! por primera vez veo ya la furgoneta como un hogar y eso que estoy solo sentado en un sillón estoy haciendo agujeros en el techo para collear las placas solares vamos a instalar esta primera placa solar y luego instalaremos la segunda, que es esa pequeña que tenemos o sea, dos placas solares la del Oscar y la de la Blanca cada uno su placa solar por si un día nos peleamos y cada uno se queda con su parte de la casa sí, pero no es proporcional ¿eh? hombre, claro, yo soy más grande necesito una placa solar más grande estamos conectando los cables de la placa solar de 150W me parece que es positivo y negativo y aquí viene pues esto de aquí es un... dos prensas topas con... para pasar la chapa bueno, ahora tiramos para allá y metemos esto por el agujerín que hemos hecho previamente este agujero de aquí para anclar las placas al techo utilizamos también los perfiles de aluminio en forma de U que irían atornillados a la base de las placas y al techo de la furgon y por aquí estos tubos que salen son ya los cables que tenemos conectados a las placas solares que van enganchadas con estos tornillos de aquí le hemos hecho el agujero, le hemos puesto pintura antioxidante y luego los hemos collado desde fuera con una tuerca de goma de grisería para que no entre agua el siguiente paso es aislar la furgoneta hay muchos tipos de aislantes en el mercado, nosotros nos decidimos por el Kaiflex os dejamos aquí en la cajita de información el enlace del Kaiflex y de todo el material que utilizamos en la furgoneta nosotros hemos comprado Kaiflex de 2 cm para ponerlo en todas las paredes y en el techo y Kaiflex de 1 cm para ponerlo en los nervios y en el suelo vamos a empezar a poner Kaiflex y a perder de vista ya por fin la chapa hasta luego primer trozo de Kaiflex para apretar el Kaiflex mucha gente recomienda que utilices un rodillo así de este tipo pequeñito pero nosotros que somos tan artesanos nos gusta imaginar que de aquí van a salir unas croquetas o una masa de... una masa madre una masa madre entonces hemos pensado que el rodillo de cocina de toda la vida va bastante bien ¿no? para apretarlo bueno después de probar con el rodillo ahora estamos pasando ya evolucionando en el método y estamos utilizando el método Pisaugas queda bien ¿no? una buena gorroja queda pero... bueno queda así mejor que con el rodillo es importante que no queden huecos al aire libre porque allí donde la chapa esté al descubierto va a ser donde los cambios de temperatura cuando afuera va mucho frío y dentro se esté calentito se va a condensar el agua entonces ahí puede aparecer óxido así que lo estamos tapando todo muy bien se nota mucho la diferencia ya veis que el grosor no tiene nada que ver este sería el de 10 milímetros y este de aquí el de 20 milímetros y esto se queda bien aislado y lo mismo vamos a hacer con todos los huecos la furgoneta es un curro llevamos ya dos días pero merecerá la pena ¡Bien! ¡Vamos! aquí tenemos el primer suelo de lo que puede ser nuestra vivienda de lo que va a ser nuestra vivienda el primer tercio el primer tercio de suelo vamos allá y esto puede ser que encaje o no encaje que sea un desastre o que encaje perfectamente la madera que utilizamos para el suelo es un contrachapado de abedul de 15 milímetros un tipo de madera muy dura y resistente aquí están las cuatro piezas que van a conformar el suelo antes de barnizar vamos a darle con la lijadora orbital y después vamos a darle tres capas de barniz para parquet de uso intenso lo que resiste el agua y las pisadas entre capa y capa tenemos que esperar dos horas las dejamos aquí al aire y también antes de darle la siguiente capa hay que darle con una lija de grano 120 para poder ponerle la siguiente capa de barniz una vez estaban cortadas todas las piezas de madera de contrachapado para el suelo lo siguiente fue cortar el vinilo decorativo a la medida exacta estamos ahora cortando lo que va a ser nuestro suelo el suelo de la furgoneta un suelo vinílico del Leroy Merlin de alto tránsito ya tenemos puesto el suelo con un tornillo de rosca chapa hemos agujereado la madera y la chapa y la hemos atornillado directamente al suelo de la furgoneta y con una fresa como esta un poco más pequeña que esta hemos hecho este surco en el suelo para que ahora al poner el vinilo el tornillo no sobresalga pues para igualar las alturas lo que hemos hecho ha sido poner unos tornillos que vayan directamente de la madera a la chapa pero sin atravesarla para regular la altura de los tablones una vez tenemos el suelo nivelado vamos a poner el vinilo que le hemos comprado de alto tránsito el efecto madera que es muy bonito la verdad para colocar el vinilo utilizamos una cola especial recomendada para este tipo de suelos vinílicos que hay que repartir con una espátula dentada y dejar secar un poco antes de colocar el suelo encima a la hora de colocarlo es importante ir haciendo presión en el suelo para sacar todo el aire y evitar que se acumulen burbujas debajo el último paso antes de ponernos con los muebles del interior fue revestir las paredes nosotros elegimos revestirlas con contrachapado de 5 milímetros para cortarla utilizamos una sierra circular para hacer los cortes rectos y una caladora para hacer los pequeños huecos a medida de la furgoneta antes de revestir las paredes con las maderas que ya hemos cortado a medida tuvimos que pasar la instalación eléctrica pasamos dos tipos de cables aquellos que iban a dar una electricidad de 12 voltios para algunos aparatos que utilizamos en la furgoneta que van a 12 voltios y también pasamos los cables de 220 voltios para tomas de corriente de toda la vida y los cables como veis van por los nervios de arriba estamos cortando los paneles que van a revestir las paredes entonces ya hemos cortado todos estos que veis aquellos son retales que también servirán para poder cubrir las partes que hay entre tablero y tablero mira mira el detalle de carpintero máximo que se vea con lápiz pero bueno en nuestro caso es con un bolivista para acollar las paredes a la furgoneta utilizamos unos rastreles de madera de pino colocados en los puntos de la pared en los que quedaba al aire quedaba sin ninguna sujeción para sujetar los rastreles los atornillamos con una escuadra directamente a los nervios de la furgoneta para que la pared quedara bien fija al suelo y que la pared tuviera un acabado más pulido hicimos una especie de zócalos que iban al suelo fijados con tornillería y que tienen un surco en medio donde se encaja la pared ni se mueve ni entra porquería tampoco bueno aquí está perfecto y con esto terminamos el cuarto capítulo de esta furgo era una ruina que cada vez va siendo menos una ruina y se va convirtiendo más en una casa sobre ruedas y que nos deparará el siguiente capítulo en el próximo capítulo de esta furgo era una ruina os enseñaremos cuál va a ser la distribución de nuestra furgoneta cómo la hemos elegido y por qué y qué herramienta hemos utilizado para diseñar los muebles también empezaremos con los muebles de la furgo adivináis cuál va a ser el primero y después la silicona le... wow qué chungo esto conectamos los cables a la laca ¿a la qué? a la placa a la placa y con esto terminamos este... y... vale, vale ahora